Aridane es una persona sencilla, normal, si es verdad que la gente me ve por la calle y por el pelo pues bueno, puede aparentar otra cosa, pero bueno, soy un chico normal, sencillo, me considero buena persona y amigo de sus amigos. En el terreno de juego, pues bueno, también parece que soy un poquito más tranquilo, pero bueno, al final cuando empieza a rodar el balón, pues uno se tiene como que transformar y bueno, al final el partido, la emoción, la afición te va dando esa garra. Dentro de las opciones, pues era la mejor que tenía, la mejor para mí y mis familiares y bueno, al final creo que he venido a un gran club con mucha historia detrás y la verdad que estoy muy contento. Bien, muy bien, mucho calor, pero bueno, la verdad que bien, he recaído muy bien, los compañeros me han recibido estupendamente y bueno, ahora hay que seguir trabajando, entrenando para llegar a las mejores condiciones. Una afición espectacular, ¿no? Es que está siempre animando, ¿no? Los 90 o 90 y tantos minutos que dura el partido y bueno, y el campo es una maravilla, ¿no? Es un campo pequeño, un campo que aprieta y al final nosotros somos un equipo, ¿no? Que somos un equipo humilde, un equipo pequeño, pero que en nuestra casa tenemos que ser fuertes y ir con la gente y morder. Bien, bien, muy bien, no lo conocía personalmente, pero bueno, ya poco a poco se va conociendo a los jugadores y la verdad es que es un tipo agradable, es un tipo que tiene las ideas claras y que su filosofía es correr y apretar todo el partido. Muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien, muy bien, destaco, ¿no? Porque hay grandes jugadores, figuras de alto nivel y que te traten como a uno más, ¿no? Eso es de agradecer. Yo miro más lo colectivo, ¿no? Al final, si lo colectivo va bien y funciona, al final lo individual sale solo, ¿no? Yo creo que el primer objetivo debe ser la permanencia, ¿no? Y luego de ahí, pues, ir mirando hacia arriba, poco a poco, partido a partido y hasta que nos dé la gasolina.